Dos que vienen a la iglesia, pero si habéis escuchado, con actitudes muy distintas. Uno, chulito, chulito, mira señor, fíjate todo lo que yo hago, esto, lo de la moto, todo lo hace bien, todo lo hace bien. Viene la oración a Jesús a decirle, mira cuántas medallas tengo, fíjate que bueno que soy. ¿Ya habéis visto que otro venía como muy humilde, no? Jesús, ten piedra de mí, que soy un pecador, que las cosas no las hago bien, que meto la pata, que hay veces que pues mira, la guío, la guío. Y pregunta, ¿quién de los dos lo hizo mejor? ¿Quién de los dos lo hizo mejor? ¿Quién? ¿El chulito o el otro? El otro. Primero, porque lo del chulito es mentira, es mentira. ¿Quién hace todas las cosas bien? Solo Jesús, solo Dios. De ahí para adelante todos metemos la pata, y quien diga que no, ya ha metido la pata. Eso es así, es que eso es así. Todos metemos la pata. El arte donde está, no en no meter la pata, sino en pedir perdón, cada vez que metemos la pata. El arte está ahí. Los chulitos no meten la pata, ¿no? ¿Cómo van a pedir perdón? No, no, nunca jamás. Antes muerta que sencilla, ¿eh? Imposible, imposible. Lo importante es aprender a pedir perdón. Algo nos ha roto en casa. ¿Quién ha sido? Yo no, yo no. Siempre ha sido el otro. No tengo hermanos, pero ahora ha sido otro. No sabemos quién. Un fantasma ha entrado en casa, ¿eh? Somos así. Cuanto mejor es ir a donde los haytas y decir, hermano, mira la que he hecho. Ha sido sin querer, la verdad, la verdad. Pero con un beso y un pedir perdón, arreglamos muchísimo, muchísimo más. Jesús nos pide este domingo que nuestra oración sea sincera, sincera. A Jesús no le vamos a engañar. A los haytas tampoco, ¿eh? A los haytas tampoco. Pero a Jesús menos, ¿eh? A Jesús menos. Moraleja, humildes, sinceros, siempre la verdad. Siempre la verdad. ¿Sabéis los misioneros lo que hacen? Hoy que estamos en su fiesta. Llevan la verdad a los demás. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad tiene un nombre. Es Jesús. Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Nos ayuda a caminar. Jesús es la verdad. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Y Jesús es la vida. Cuando caminamos con Jesús, mucho mejor. Felices. ¿Qué dice el lema de este año de todo? A ver, ¿quién sabe de él? Suspendidos en la lectura. A ver, ¿qué pone? Soy sordo, ¿eh? Soy sordo. ¿Cómo dice? Sal de tu tierra. ¿Qué hacen los misioneros? Salen de su tierra. A ver, en esta parroquia tenemos un chollo. Tenemos dos curas, dos sacerdotes que han sido misioneros. José Luis, el párroco anterior, sabéis que ha estado en África. Misionero por África. José Mari, que vendrá ahora a celebrar la misa siguiente, ha estado en América. Allí con los indios. No sabéis qué aventuras. Misioneros. Tenemos la suerte, estamos en una parroquia muy misionera. Pero ahora no se trata de que el salir de su tierra, bueno, igual aquí alguno de los pequeños o no tan pequeños, igual alguno Jesús le pide que sea misionero y que vaya yo no se adote. Yo no lo sé. No tengo la bolita, me la dejo en casa. Pero fijaros, sí que hay una cosa que es segura. Y mira también a los mayores. Los mismos misioneros nos lo dicen. Es más fácil ser misionero hoy día en América, en algunas comunidades por ahí, fervientes que están creciendo en África, en algunas otras se juega la vida. Ya lo sabéis, hay otras donde realmente el misionero se juega literalmente la vida y muchos han dado la vida en las misiones. Muchísimos. Unos cuantos y los cuantos tenemos mártires. Bien. Pero es verdad que nos dicen la mayoría de ellos que se sienten muy queridos, muy acogidos. Es más difícil ser misionero en la encastola, en el colegio, en nuestro vecindario, entre nuestra familia, tela, en casa. Es más fácil a veces que en esos otros lugares donde están andinientos de Dios. Es mucho más difícil. Dar de comer al que te dice no tengo hambre. Dar la fe, la semilla a quien quere no necesitarla, eso es más difícil. Quiero decir que no dejemos lo de las misiones para aquellos, para los que hoy les vamos a ayudar con nuestra ayuda económica, el domo, misioneros, están allí y les vamos a ayudar. Por supuesto que sí. Pero también la tarea es nuestra. Cada uno de nosotros tenemos que llevar adelante también esa tarea. Desde el bautismo, ahí está, quien ahora no acaba de entenderlo todo, pero sus padres se lo van a explicar, desde el bautismo, todos se nos recordó a ellos ayer que somos sacerdotes, profetas y reyes. Eso de ser profeta es el sentido apostólico de nuestra vida. La vida no es yo me ni conmigo, es llevar a los demás lo que yo he recibido. Los misioneros llevan, salen de su tierra y les llevan lo que han recibido de Jesús. Jesús, comparte. Nosotros bautizados, ¿qué hacemos? Lo recibido, el don recibido, la fe, la compartimos. Empezando por casa, siguiendo en nuestro entorno familiar y en nuestro entorno de vecinos, amigos y con aquellas personas que Dios ponga en nuestra vida. No es fácil, no, remamos contra corriente, sí, pero ese es y solo eso es lo que Jesús nos pide, sembrar. Luego cada uno responderá según el don recibido. Lo nuestro es sembrar. Termino con una invitación, para vosotros y para los padres que os han acompañado. Una manera de sembrar y de recibir la semilla es esta eucaristía de los domingos. Sembramos, ahora mismo lo acaba de hacer Jesús y esa semilla llega a nuestro corazón. A través de los oídos, de los ojos, escuchamos a Jesús. Ahora hay que cuidarla todos los domingos. Alguno me dirá, todos los días que quedamos el domingo pasado, que hay que recortar los días. Vale, pero tenemos, hemos quedado, hemos quedado. El domingo que viene, quedamos a las once aquí. Una quedada. Mira la sala, hacer quedadas. Vamos a hacer una quedada. Los domingos, nos quedamos con Jesús aquí a las once. Nos espera un buen amigo, con el cual vamos a estar todos los domingos. A escucharle, a pedirle ayuda, a darle gracias. Vale, ¿con quién hemos quedado? Con Jesús. El próximo domingo, ¿a qué hora? A Jesús. Bien, nos vemos.